En este panel, cinco miembros del Team Platzi nos compartirán su visión de cómo la tecnología afecta al mundo y el mundo a la tecnología. Muchísimas gracias, Nicole. Estoy aquí emocionado de estar en PlatziConf, nuestra primera PlatziConf virtual, y de tener un panel espectacular. Y hoy vamos a platicar de qué es lo que viene en el futuro de la tecnología. No lo que va a salir en la nueva versión de Angular el próximo semestre, no lo que va a salir en la nueva versión de React, sino vamos a permitirnos volar cinco años, diez años, veinte años, para imaginarnos cómo con las herramientas que ustedes aprenden dentro de Platzi pueden ser partícipes de este futuro. Y para eso tenemos aquí a nuestro panel, a Sally, a Stephanie, a Diego, a Pacho, que van a podernos dar su visión de hacia dónde vamos. Y creo que uno de los temas que a mí más me apasiona es las interfaces del cerebro y las computadoras. Nos estamos comenzando a unir directamente con las computadoras y estamos comenzando a saltar esta barrera que nos permite expandir nuestras capacidades. Y para eso creo que vienen muchos retos y me gustaría escuchar directamente a Pacho, te doy la palabra, que nos des tu visión de qué es lo que significa que podamos comenzar a unirnos directamente con las computadoras. Pacho, bueno, David, así es. Muchas gracias por invitarme a este panel de discusión. Realmente este tema es muy interesante y va a ser una de las cosas que va a ser tendencia en el futuro y más que una tendencia, una necesidad, algo que va a generar una transformación abrupta en nuestras vidas, querámoslo o no. Estos dispositivos básicamente van a definir una extensión de lo que hoy en día entendemos con el concepto de IoT o Internet de las Cosas. Y yo pienso que hay dos retos importantísimos aquí. Uno es el tema de seguridad, por supuesto, porque si bien hoy en día las redes sociales hacen que nosotros expongamos una cantidad de datos sobre nosotros mismos, sobre lo que pensamos y cómo lo escribimos en las redes sociales. Imagínense si esto se lleva directamente a nuestro cerebro y entonces nosotros estamos exponiendo directamente lo que estamos pensando al Internet. Entonces el tema de privacidad y seguridad obviamente va a cobrar muchísima más relevancia de lo que ya tiene hoy en día. Y por otro lado, también el tema de lo que eso impactaría en salud y tal vez el uso de inteligencia artificial. Entonces ahí hay otro punto de contacto que también va a generar un impacto gigante. Entonces yo creo que bueno, esto es una discusión muy extensa, ¿verdad, David? Sí, no, sin duda. Y creo que tocas un punto clave y aquí me gustaría que Sally nos pudiera dar su visión desde la perspectiva de seguridad. Si de por sí es difícil asegurar nuestros sistemas en la nube, es difícil asegurar nuestra propia actividad dentro de Internet. ¿Qué significa que estemos conectados directamente a una computadora en términos de seguridad? ¿Cuáles son algunos de los retos que podemos esperar en este mundo no tan lejano? Hola, un gusto estar por acá. Pues yo creo que este crecimiento que estamos viendo en la capacidad, en el espacio, en las técnicas de inteligencia artificial van a crecer los riesgos que existen alrededor de la privacidad y la seguridad de los usuarios en Internet. Yo veo mucho que actualmente hay ruido por esta serie que salió de Social Dilema y todos hablando de Eliminemos Facebook. Yo lo que creo es que en el futuro van esta manera de perfilarnos en Internet va a mejorarse aún más y va a ser muy fácil llegar a tarjetearnos de alguna manera. Entonces yo creo que los usuarios tenemos que empezar a educarnos y a preocuparnos un poco más de qué está pasando con nuestros datos. Creo que va a ser un tema fuertísimo en los próximos años. Sí, sin duda, sin duda. Esto nos posee nuevas reglas en la forma en la cual desarrollamos nuestros productos, pero también el momento en el cual nos comenzamos a unir con las computadoras y nos empiezan a dar nuevas capacidades es hoy. ¿Existen estas conexiones para ayudar a personas que han sufrido algún daño dentro de su sistema nervioso y pueden comenzar a imaginarse que por primera vez este daño no va a ser permanente? Diego, ¿cómo se involucran las computadoras directamente en nuestro cuerpo con respecto de algunos accidentes que han sucedido? Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Y de esta parte, pues creo que actualmente vivimos en un mundo rodeado de computadoras. Es un ecosistema enorme de máquinas de diferentes tamaños en las cuales tenemos interacción desde una televisión, desde una laptop, desde un celular, desde posiblemente cualquier dispositivo que esté en nuestra cocina. Todo esto generando muchísimos datos y ahorita ya con ciertas propuestas de computadoras muy pequeñas que pueden empezar a entrar a cuerpos humanos como para poder hacer ciertas mejoras. En el caso, por ejemplo, de ciertas discapacidades, ya hay ciertas computadoras que empiezan a conectar, se convierte como en un puente entre conexión neurológica para poder ayudar a que las respuestas del cerebro puedan pasar a las partes del cuerpo que en su momento estaban desconectadas por algún tipo de accidente o fallo en el mismo sistema que tenemos nosotros. Entonces ya hay ciertas propuestas que esto tiene que generarse como una gran evolución en lo mismo, pero ya hay ciertas propuestas que ayudan a que ciertas computadoras en el cuerpo humano nos ayuden a mejorar ciertos accidentes o problemas físicos que se tengan para bien. Guau, la verdad es que yo a veces despierto y no sé si estoy viviendo en el futuro o qué es lo que sucedió. Ya sabes, hace 10 años nada de esto existía, 10 años nada más han pasado y verdaderamente nuestro mundo se está modificando. Stephanie, ¿qué cambios percibes tú de los últimos 10 años para acá y cómo se puede reflejar estos cambios directamente, hablando de interfaces computacionales, al momento de que las personas escriben código? Bueno, en los últimos años hemos visto un avance gigante en el manejo de interfaces que hacemos. Vemos que ya no hacemos esas interfaces simples, sino ahora son interfaces súper complejas que manejan muchísimo flujo y le dan al usuario una libertad enorme para hacer todo lo que quiera. Creo que en los últimos años hemos avanzado mucho en eso y en el futuro que viene va a ser aún más, porque están desarrollando, por ejemplo, APIs nativas que permiten que la web tenga esas mismas capacidades que tienes cuando estás programando en un teléfono, por ejemplo, y te permiten cosas como facial recognition o geofencing. Y eso nos va a dar muchísimas más herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios en los años que vienen. También tenemos que pensar en que si vamos a comenzar a conectar las computadoras a nuestro cuerpo, probablemente esas interfaces van a variar muchísimo. Probablemente ya nada de lo que estemos haciendo sea lo que se use en el futuro y estemos pensando en interfaces totalmente distintas porque van a tener un propósito diferente. Guau, guau. La verdad es que ahora que hablas de interfaces, tenemos que empezarlo a entender en el sentido amplio, ¿no? Cuando nosotros hacemos React, cuando nosotros hacemos Angular, estamos generando una interfase hacia un sistema más grande. Y al momento de que comenzamos a unir nuestro cuerpo a las computadoras, creo que va a tener que haber una fuerte reimaginación de qué es lo que significa generar una interfaz hacia nosotros, hacia nosotros mismos, ¿no? Hay otro tema que creo que vale la pena discutir aquí y es la llegada de la robótica. Nosotros estamos justo en la orilla de que lleguen los self-driving cars. En los centros de distribución, muchos de los trabajos ya son robotizados. Estamos comenzando a pensar que si tenemos self-driving cars, no nada más es para movernos nosotros, sino también para mover nuestros bienes, nuestros pedidos de rapi, nuestros pedidos de comida, etcétera, etcétera. Y estamos comenzando a ver un mundo que muchos se imaginaron en los sesentas, el mundo de los supersónicos. No sé si es tal cual como nosotros lo veíamos en las caricaturas, pero sí me siento un poco en el mundo de los supersónicos, ¿no? Cuando me toca hablar con Freddy, pues yo lo veo en una pantalla, al igual que el señor Jetson y a su jefe directamente en una pantalla. Pero esto nos comienza a hacernos preguntar que los seres autónomos, robots autónomos, se van a incorporar también a nuestras sociedades. Sally, ¿qué tipo de implicaciones tiene esto en términos de cómo vamos a interactuar de manera segura con máquinas que pueden ser muchísimo más fuertes que nosotros, muchísimo más capaces que nosotros y que actúan de manera autónoma? Yo creo que en general toda la tecnología, y eso no excluye la robótica, tiene una naturaleza dual, ¿no? Puede usar para propósitos buenos, tanto como propósitos negativos. Yo creo que lo más difícil va a ser la barrera que tenemos muchas personas de esos prejuicios ante la tecnología y ante los avances. Algo que a mí sí me preocupa es el hecho de que estos ingenieros y estas personas que están creando esta tecnología tengan en cuenta estos problemas que podrían surgir desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Que tengan presente que no solamente es crear avances científicos, sino también pensar en la privacidad y seguridad de las personas. Entonces, a mí me gustaría saber si realmente tanto las personas que están creando esto como las personas que lo distribuyen van a tener en cuenta esa parte porque igual y aunque parezca un futuro muy distópico, es algo que podría llegar a pasar. Y aunque la tecnología es muy bonita y ha creado cosas tan geniales como lo que comentaba Diego, igual todo podría ir mal porque sabemos que allá afuera hay personas que quieren hacer el mal. Entonces, esa naturaleza doble de la tecnología se tiene que cuidar. No, sí, 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 sin duda. Yo por lo menos sé que mucho de lo que nosotros hacemos en Bluetooth y piensen nada más en estos protocolos que nos estamos comunicando simplemente y a veces a mí esto me vuela la cabeza, en un espectro de luz que nosotros no alcanzamos a percibir con nuestros ojos, pero estamos mandando flashes. Nuestro Wi-Fi son un montón de flashes. El Bluetooth son un montón de flashes que si tuviéramos la cámara correcta podríamos de hecho verlos y que estas comunicaciones no siempre vienen aseguradas. Existen muchos mecanismos para simplemente interceptar esta comunicación, como es abrir un coche y poder directamente interceptar esto. Diego, ¿tú crees que hay alguna consideración aquí al momento de enfrentarnos a cómo los robots se van a comunicar y ya siendo muy reales a flashazos? El tema de la comunicación creo que actualmente ya tenemos como muchos protocolos que existen, que están haciendo que muchos robots ya puedan como moverse y generar todas estas grandes cosas que están haciendo ahorita, ¿no? Tenemos los ejemplos grandes de los que están haciendo los de Boston Dynamics con estos robots que están como construyendo, que ya tienen unos primeros robots tipo perro amarillo que tú puedes comprar para tu casa, para ciertas cosas como de ayuda y demás. Creo que todo va a tener un par de aguas muy grande cuando logra entrar 5G, ¿no? Esta red prometida con exceso en velocidad que si podemos entender el beneficio que tiene 5G no es que nos quite el líquido de nuestras rodillas, este tipo de cosas que pasan en Internet. Simplemente es como si tuviéramos un tubo de agua y lo abriéramos al 100% y tuviéramos una capacidad de 10 veces más o 100 veces más de mover agua por un tubo, literalmente. Entonces tendríamos la capacidad de poder transmitir millones de datos en muy poco tiempo y eso ayudaría mucho para evitar tipos de latencia. Y hay muchos robots ahorita que siguen todavía con este tema de latencia si dependen a una conexión a Internet para el tema de obedecer órdenes o hacer ciertas cosas. Con la conexión 5G creo que las cosas evolucionarían para 10 veces, literalmente, y tendríamos como una explosión enorme de robots en diferentes industrias que nos ayudaran a hacer muchísimas cosas de cuales ahorita posiblemente ni siquiera imaginamos que podamos hacer. Guau, la cantidad de datos que estamos... Diga, pues porque siempre hemos generado datos, ¿no? Pero por primera vez estamos pudiendo capturar estos datos y estamos pudiendo tener la capacidad de analizarlos. De hecho, hay algunas visiones distópicas que dicen que nosotros no somos dueños de nuestros datos, somos simplemente protectores de nuestros datos mientras estamos vivos. Y una vez que moramos, deberíamos poder ser capaces de donar estos datos a la humanidad. Pero llega el momento de pensar nuestras herramientas de análisis, ¿qué nos permiten hacer con estos datos, Pacho? Tú, desde tu perspectiva de data scientist, ¿qué es lo que alcanzas a ver en cuanto a un futuro que nos está diciendo que una cosa segura que va a pasar es que la cantidad de datos que vamos a producir y que vamos a poder procesar va a ser mayor? ¿Qué oportunidades ves aquí? Bueno, la verdad, es muy difícil decirlo. Te voy a poner un ejemplo. Hace 10 años, el Deep Learning era puramente teórico y cuando se desarrolló y se masificó el tema de las GPUs, pues fue cuando todo el mundo empezó a hacer modelos de Deep Learning a gran escala y hoy en día tenemos el GPT-3, tenemos Megatron, tenemos BERT y eran cosas puramente teóricas hace 10 años. Y creo que las personas hace 10 años no se hubieran imaginado el impacto que esto tendría. Hoy en día, estos modelos en aplicaciones como procesamiento de lenguaje natural redefinen la manera en que los buscadores nos permiten encontrar resultados en Internet y eso obliga a que las personas, por ejemplo, que trabajan en SEO modifiquen sus estrategias. Entonces, hay cosas que ni siquiera habían podido pensar y creo que lo mismo estaría pasando hoy en día. La cantidad enorme de datos que cada vez va a haber en la red pues da lugar a una complejidad que apenas puedo imaginar, pero lo que sí es cierto es que eso hará cada día más relevante áreas de trabajo que estén relacionadas precisamente con el procesamiento, el análisis y la creación de modelos sobre estos datos para que cada día sea menos engorroso o que la limitación de los datos sea cada vez menor en cuanto a la toma de decisiones. Porque algo que es cierto y que también aplica en la ciencia, yo como científico te lo digo, es que es muy difícil tomar una decisión o identificar un patrón en un volumen de datos que es cada vez más grande. Y si nuestra sociedad está generando cada vez más datos, va a ser cada día más difícil tener una imagen global de lo que está pasando y con base en eso que podamos tomar decisiones acertadas de cómo queremos movernos en esta sociedad. Así que definitivamente lo que te puedo decir con certeza es que el análisis de datos, el modelamiento con Machine Learning, con Deep Learning, inteligencia artificial en general, cada día va a ser más relevante. Y la creatividad de nosotros como seres humanos es el límite para lo que podamos hacer con este nuevo volumen de información que está creciendo exponencialmente. Guau, la verdad es que me quedo boquiabierto cómo los modelos que estamos generando a su vez generan más datos y a su vez nos dan mayor entrada a diferentes tipos de análisis y también a diferentes áreas en donde nosotros podemos comenzar a utilizar estos datos. Estábamos platicando hace poquito con Stephanie que ella iba a estudiar antes de ser programadora, antes de entrarle directamente al código Ingeniería en Polímeros y que de alguna manera el código que nosotros escribimos Python, Java, JavaScript, CS++, hoy en día nos permite comenzar a codificar la propia esencia de la vida. Nos permite entrar a un tema que es la biología sintética y cómo a través de VS Code nosotros podemos comenzar a manipular ADN, pedirlo por correo que nos llegue a nuestra casa y comenzar ahora sí que a programar la vida. Stephanie, ¿qué retos representa esta idea de programar la vida? Bueno, en este momento uno de los retos más grandes que tiene la biología sintética que lo que busca es crear nuevos seres o modificar los que ya existen es que la cantidad de componentes biológicos que tiene por ejemplo el cuerpo humano es increíble. Entonces ellos usan por ejemplo, ellos hacen una analogía entre los circuitos eléctricos y sus componentes con un circuito biológico y sus componentes y en este momento ellos han creado bacterias armando estos circuitos con los componentes biológicos pero ¿qué problema tiene este rango de este área de la ciencia? Que como son tantos componentes biológicos tú no puedes saber cómo crear unos circuitos tan enormes como para ver a una persona o sea, crear una persona es imposible porque sería un circuito absurdamente grande pero entonces aquí entra la computación cuántica y aquí entra el código ¿qué sucede? Cuando llevamos estos problemas a una computadora cuántica podemos correr simulaciones sobre cuál va a ser el comportamiento de esos componentes cuando armas un circuito y así vamos a poder estar mucho más cerca de generar diferentes seres vivos cosas nuevas fármacos inteligentes y muchas más cosas con la capacidad que nos dan estas computadoras en las que escribimos código ok, escribimos código un poquito diferente un poquito bastante diferente pero al final del día es algo nuevo que todos deberíamos ir aprendiendo ir conociendo porque nos va a dar herramientas increíbles para el futuro wow, creo que la forma en la que lo describes captura verdaderamente la esencia de esta nueva rama de conocimiento que están haciendo un circuito eléctrico al final del día cuando ustedes ven su computadora y ven todos los transistores y ven los capacitores se están mandando señales y aquí sucede algo muy similar nosotros tenemos código que es nuestro ADN y mandamos directamente señales a través de proteínas y estas proteínas desembocan diferentes tipos de circuitos que hoy en día siendo honestos tienen una dificultad muy grande al poderla analizar con el cómputo tradicional pero viene el cómputo cuántico y viene la capacidad de analizar toda esta información en sistemas cuánticos que al final del día son sistemas microscópicos y esto me lleva a la idea de que las computadoras están entrando a todas las ramas del conocimiento platicando con Pacho rápidamente me decía que hoy en día es imposible pensar estudiar física si no sabes programar hoy en día es imposible pensar estudiar biología si no sabes programar ¿qué es tu experiencia alrededor o cuál es tu experiencia Pacho como físico como físico al momento de ver las capacidades computacionales y cómo redefinió completamente a un área del conocimiento definitivamente fue un cambio radical y te puedo decirlo yo fui uno de los que vivió esa transición de la forma digamos más inesperada en la universidad uno llega y a ti te enseñan como físico teórico a llenar un montón de cuadernos hojas de papel y escribir garabatos matemáticos cientos y cientos de hojas y te sientes muy bien porque sientes que estás haciendo algo pues que para nosotros es muy espectacular y entender la naturaleza desde un punto de vista literalmente con el lápiz y con el papel pero cuando te das cuenta del tipo de problemas que los científicos tienen que resolver hoy en día precisamente pasa lo mismo que me preguntabas con el volumen de datos cada día los sistemas que estudiamos en ciencia son más complejos porque cada día estamos penetrando más en la naturaleza del universo y de todo lo que existe y esto requiere cada vez problemas más difíciles mira los científicos del LHC toda la cantidad de información que tuvieron que procesar para el descubrimiento del bosón de Higgs y esas cosas a mí me tocó también aprender programación y ahí fue donde me tuve mi primer totazo con Linux con la terminal con conectarme a la nube ese tipo de cosas tuve que aprenderlas para poder usar supercomputadores que eran precisamente allá de NASA y con esos computadores programar las máquinas para hacer simulaciones sobre predicción del clima espacial esas cosas jamás las hubiera podido hacer solo con papel y lápiz definitivamente hoy en día los problemas científicos digamos estado del arte solo pueden ser resueltos con el uso de herramientas de Big Data modelos que es cierto algunos científicos se resisten todavía pero como siempre digo es un cambio que está sucediendo querámoslo o no así que definitivamente es algo que está pasando y precisamente con la química también los computadores cuánticos algo que destacaron ahorita precisamente con el último experimento de Google es que lograron hacer la simulación de una reacción química y es una de las cosas más difíciles yo estudié mecánica cuántica y química cuántica en la universidad y mis profesores me decían que hacer una simulación de una reacción química compleja era un problema computacionalmente intractable imposible de resolver creo que hoy en día los computadores cuánticos y en los próximos 10-20 años podrían cambiar ese pensamiento hoy en día es imposible hacer ciencia sin métodos computacionales y los computadores cuánticos nos están abriendo la puerta a nuevas fronteras pero también nos generan riesgos y riesgos muy inmediatos con respecto de la seguridad que existe en nuestra vida diaria uno de los puntos más claros que existe dentro del mundo cuántico es que nuestro algoritmo RSA que sirve para encriptar secretos militares para hacer todas nuestras transacciones de internet para comunicarnos de manera segura por primera vez en la historia de la humanidad porque antes siempre podían abrir nuestras cartas pero hoy en día tenemos una llave privada yo firmo con mi llave privada con mi llave pública y a menos de que alguien tenga mi llave privada no va a poder interceptar este mensaje pero las computadoras cuánticas sí pueden romper nuestros mejores algoritmos de encriptación nuestros mejores algoritmos para esconder secretos Sally ¿qué es lo que significa un mundo en donde el cómputo cuántico llegue antes que la criptografía cuántica? Uf súper fuerte se derrumbarían muchas cosas que se han construido actualmente por ejemplo algunos algoritmos que ya se han roto como MD5 pues fueron realizados mediante fuerza bruta que fuerza bruta es hacer muchos intentos hasta que des con secreto decirlo de una manera muy general entonces actualmente el hecho por el cual estos algoritmos todavía funcionan es porque no existe una computadora tan capaz para poder probar todas esas combinaciones posibles no tenemos el almacenamiento ni la fuerza o el procesamiento para hacerlo pero si llegara la computación cuántica y esto no fuera implementado o no creciera a la par la criptografía o las técnicas de criptografía pues yo creo que entraríamos en un caos total porque por un momento estaríamos como bueno lo que creíamos que es seguro ya no es seguro y justo también eso creo que va de la mano con temas de lo que tú decías que las personas en el futuro van a tener que empezar a integrar la seguridad en sus vidas diarias o la tecnología yo creo que algo que se va a empezar a integrar mucho es la estagonografía que es hacer marcas de agua entonces bueno es una parte de yo creo que ahora en adelante con los avances del machine learning y la computación cuántica las personas vamos a tener que aprender a poner marcas de agua en nuestros audios en nuestros videos para evitar la impersonificación de nosotros mismos entonces van a venir muchos threats en ciberseguridad que a lo mejor ya existen pero se van a amplificar de una manera impresionante y todas las personas o seres humanos normales como tú como yo que estamos en tecnología vamos a tener que aprender de todos estos temas o ya sea software que nos van a facilitar entonces yo lo veo pues riesgoso la verdad wow si es si es un mundo yo creo que es una de las grandes inciertos que existen en los próximos 10 años porque a la par se está trabajando en la criptografía cuántica pero todavía no llega y parece ser que el cómputo cuántico va a llegar antes entonces esto nos pone en una situación bien dura y una de las cosas que dice Sally es que toda esta criptografía está basada en matemáticas y en problemas computacionales de teoría de cómputo resulta que hay problemas que uno se tarda más en poderlos computar que otros y esta diferencia es se traduce en una sola en línea que de hecho si ustedes logran descifrarlo es el gran problema P contra NP que que nos dice que existen problemas más complejos que otros desde la perspectiva computacional pero al final del día todo lo que hay detrás de esto son algoritmos son métodos matemáticos Diego porque es importante estudiar hoy en día estas matemáticas y estos algoritmos que yo sé que tú estás armando un curso de algoritmos en este momento bueno como tú dices creo que es importante entender la forma de cómo empezar a resolver problemas y gran o sea creo que la palabra algoritmos a mucha gente le causa conflicto pero algoritmo simplemente es un cómo resolver un problema una serie de pasos que te ayuda a resolver un problema y para esto vas a tener un input que van a ser ciertos datos con los que tú tengas que trabajar para que tengas como contexto de las cosas tú tienes que generar los pasos para poder tomar ciertos inputs que te acaban de generar y sacar un resultado creo que de aquí en adelante gran parte de los problemas que vienen se van a tener que resolver con nuevos algoritmos aplicando muchísima programación muchísima lógica creo que es importante que la gente no solo aprenda a programar sino también tenga esta lógica porque o sea programar no es solo tomar un framework y hacer una vista bonita sino es tomar datos y generar soluciones a problemas muy particulares ¿no? y problemas particulares no son como problemas de la historia de la humanidad y problemas que van a llevar al mundo a Marte y cosas así no simplemente son problemas que te puedes enfrentar en tu día a día literalmente y construyendo un algoritmo que te ayude a recortar tiempo incluso o pasos para hacer las cosas como mucho más eficientes ya estás dando como grandes pasos entonces creo que es importante que aquí en adelante se tenga más ese mindset de creadores que eso implica resolver problemas ¿sabes? como ser un solver que toma los problemas que existen día a día saca algún tipo de solución ya construiste como un algoritmo y lo puedas aplicar para listo con eso está matemáticas código física química biología en todas partes está el cómputo y una de las cosas porque ya estamos empezando a cerrar este foro y una de las cosas que me emociona es que aunque estas cosas parecen de nueva generación están escritas hoy en día en Python en C en C++ en Java y todo esto lo pueden comenzar a estudiar el día de hoy en Platzi hoy no mañana no pasado hoy y justamente esta intersección de temas va a ser lo que nos va a permitir tomar un papel que puede ser uno más emocionante y otro yo creo que no tan emocionante el primero es el ser directamente creadores de este futuro porque el futuro no existe el futuro lo creamos y cuando lo creamos lo creamos hoy o podemos simplemente ser espectadores si no decidimos prepararnos y decidimos comenzar a estudiar el día de hoy todas estas tecnologías por qué y con esto quiero quiero terminar este este foro con todos ustedes Stephanie por qué es importante comenzar a estudiar código hoy bueno es importante comenzar a estudiar código hoy porque todas las cosas que hemos hablado durante este foro son cosas que están haciendo personas como nosotros son personas que comenzaron hace algunos años a estudiar y hoy están haciendo estas cosas increíbles para el futuro nosotros tenemos que ser los que comencemos a estudiar y luego de ello creemos un futuro incluso mejor vamos a tener muchísimas herramientas muchísimos datos muchísimas habilidades y capacidades para seguir construyendo entonces es importante que todos aprendamos y vayamos más allá porque el futuro es ahora y nosotros como tú dijiste somos quienes lo creamos increíble 100% de acuerdo Sally por qué por qué tenemos que comenzar a estudiar código hoy por qué tenemos que empezar a estudiar cómputo hoy pues yo creo que el hecho de poder crear algo de la nada es súper motivador poder expresar tu creatividad hay un mundo allá afuera en la tecnología o sea hay tantas ramas a las que te puedes dedicar y puedes dedicarte toda tu vida a aprender y a crecer en esto y siempre haber algo nuevo que aprender entonces eso para mí es muy lindo tanto si quieres generar un impacto en el mundo o ayudar a personas como si quieres crear algo nuevo y emocionante puedes hacer lo que tú quieras no hay límites entonces este menos cuando llegue a la computación cuántica entonces este yo creo que el mejor momento era ayer y el segundo mejor momento es hoy comenzar a estudiar no importa el tiempo que te tome solo sé persistente y cree que lo puedes lo puedes lograr Diego ¿por qué comenzar a estudiar código hoy? ¿qué posibilidades te abre? bien creo que hemos estado platicando durante todo este foro una de las partes más importantes es que actualmente es mucho más importante tener skills para poder crear y no tanto consumir que eso es lo que ha marcado una diferencia muy grande entre los empleos que se están perdiendo hoy que es una realidad y los empleos que van a venir mañana entonces si quieres realmente formar parte de los empleos del mañana o generar las oportunidades que van a construir los empleos del mañana tener un perfil creador un perfil que te ayuda a construir cosas es lo que te va a dar esa pauta y entrada al futuro así que lo mejor que puedes hacer es aprender a codiar aprender a hacer código para que puedas construir soluciones que empiecen a generar esos empleos que van a venir en un mañana Pacho qué puertas le pueden abrir a nuestros estudiantes el comenzar a estudiar código y ya había ahí en el chat que están imaginándose muchas cosas pero qué pero qué es la puerta que les abre a nuestros estudiantes sentarse todas las noches esforzarse y seguir avanzando el estado del arte de lo que es el cómputo bueno lo que sí te puedo decir en este momento es que todo esto que hemos estado hablando en este momento está sucediendo querámoslo o no puede ser para bien o puede ser para mal como dicen algunos porque pues todo depende del uso que le demos a las cosas pero esto es algo que definitivamente también estoy muy de acuerdo con lo que dice de Granda va a generar una transformación en el mercado laboral que eso es imparable así que si tú quieres hacer parte de esta transformación y hacer parte de la gente que va a crear los trabajos del mañana las empresas del mañana el futuro tú quieres ser de esos creadores tienes que definitivamente entonces hacer parte de esta nueva digamos filosofía de que yo necesito estudiar estas nuevas habilidades el cómputo la programación es definitivamente la base que todos debemos tener si queremos hacer parte de esta nueva transformación entonces definitivamente es algo que tenemos que hacerlo si queremos hacer parte de este cambio y pues obviamente aquí en Platzi estamos generando todo eso para que tengas las herramientas a tu alcance 100% 100% estamos en una coyuntura que puede significar un futuro que nosotros construimos un futuro en donde nuestra región es próspera o no y todo esto depende de todos nuestros estudiantes de que verdaderamente se pongan las pilas le den al código a las matemáticas al cómputo a la física a la biología a las ciencias sociales también y de alguna manera nos ayuden a construir este futuro que todos nos imaginamos que todos queremos y que queremos que ellos sean partícipes quiero darle un grandísimo aplauso a este panel me dejan pensando me dejan emocionado y como siempre muchas gracias a todos nuestros estudiantes por estar el día de hoy en Platzi Conf en Platzi Conf